Ya empieza como el perro y el gato, patrocinado por MenforSan, los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas. Ser persona o animal, usar traje o lucir tus plumas, soltar trinos cantando a la luna, seas bicho ser humano, todos quieren oír como el perro y el gato. Efectivamente, como el perro y el gato, en Onda Cero, donde si no, en Onda Cero, como el perro y el gato, lleva la máquina el señor Fernández, qué máquina, sí señor, la máquina con la máquina, acompañado por Beatriz Ramos Jiménez en la producción de este vuestro programa, que podéis poneros en contacto con nosotros en el 608-354-383, no existe WhatsApp más cantarín que el de como el perro y el gato, 608-354-383, es perfecto, rima, rima. ¿Qué tal, Noelia? Y bien, también se pueden poner en contacto con nosotros a través de las redes sociales. Efectivamente. Luego damos algunas. Dime una, dime una. Te digo una, pues como hoy vamos a hablar de Twitter, te voy a dar las nuestras, ¿se parece? A ver. Si alguien quiere hablar con Beatriz, que escriba arroba Bea Mascoteros. Qué fácil, arroba Bea Mascoteros. Mascoteros, fácil. Fácilísimo. Si quieren hablar contigo es Carlos Mascotero, sin ese. Ah, yo soy singular. Claro, tú solito. Ella es plural, vale, bien, más. Si quieren hablar con Iván, Iván Cortés, radio. Oh, que también facilito. Ahí lo tienes. Ahí lo tienes. Yo tampoco lo pongo muy difícil, arroba, no, Eliagago. Ah, bueno, pues ya está. Es tan sencillo, sí. Y la del programa, por supuesto, si quieren hablar con todos en comunidad, arroba cpg-radio. cpg-radio. Ahí está. Oh, sí, señor. Ay, qué rico. Este programa animal es el más musical. Bueno, pues ya lo sabéis. 608-354-383. Muchas cosas que contaros, muchas cosas que escucharos. Empieza. Que la melodía es 608-354-383. WhatsApp. Esa es la melodía. Esa es la bonita. Mira la, qué bonita cosa. 354-383. Ah, ah, ah. WhatsApp. Pues venga, vamos a buscar un animalico. Y este fin de semana estamos buscando a un ave marina que, al igual que Lemú de la semana pasada, tampoco vuela. ¿Pa' qué? ¿Pa' qué? Pa' qué, si quiere, pues se compra un billete. Ya lo dijimos ayer. Viven en el hemisferio sur, salvo una especie, que lo hacen las Islas Galápagos. Sí, señor. La población más numerosa, con más de un millón de individuos, se encuentra en dónde? En Punta Tombo, en la Patagonia Argentina. Punta Tombo. La población no, es el único ave voladora, viviente, que bucea, ya que sus alas realmente funcionan como aletas. Pueden bucear a más de 30 kilómetros y alcanzar 18 minutos de apnea. 18 minutos de apnea. Eso es muchísimo. A mí esto me parece brutal. ¿Qué está haciendo una foto la niña? Hola, vale, muy bien, qué bonito. Sí, señor. No, no pasa nada, estamos en directo. Sus huesos, los de este animal que estamos buscando, son densos, lo que les hace más fuertes, pero a la vez más ligeros. Curioso, ¿eh? La densidad del hueso hace que sean huesos fuertes, el animal es fuerte, pero ligeros. ¿Por qué? Para que tengan mayor flotabilidad. ¿Qué es esto que nos gusta a todos? Como si fuera de corcho. Flotabilidad. Que te tumbas así boca arriba y dices, qué gusto. Pero eso se lo hacen en Mar Muerto, ¿eh? Bueno, en los otros también. Bien, para quedarte muy bien tumbado en el agua, ¿sabes qué hay que hacer? Llenarte de aire. Y te sube para arriba y después lo echa por la nariz y te va para abajo, para el fondo. Exacto, flotabilidad. Esto es lo que hacen estos animales. Un dato curioso, tienen la glándula supraorbital que les permite beber agua del mar. ¡Uy, qué rica! Eliminando el exceso de sal como si tuvieran una jarra brita dentro de su cuerpo. ¿Y sabes qué es lo curioso? ¿Cómo expulsan la sal? A estornudos. O sea, filtran con la brita interna esta que tienen y la sal hacen... Y la hecha. Para la ensalada. Y luego te lo pones caro. Claro, claro. Hay sal marina, sal del Himalaya y sal de moco de este animal. Que son muy ricos, sí, muy ricos. Estas graciosas aves aparecen recurrentemente en nuestras pantallas. Incluso son los protagonistas de su propia saga en Happy Feet. Happy Feet, ¿eh? Happy Feet. Ya sabéis que animal es seguro, porque es uno que va vestido de frac, yo creo, ¿no? Sí, sí, es muy elegante. Siempre va como muy elegante. Mucho, sí. Como el perro y el gato, arrobandoacero.es, y ya sabes qué animal estamos buscando. Si no lo sabes, es que, bueno, pues vete a tu casa. Es muy sencillo. Y también nos pueden mandar una nota de voz con la solución al 608-354-383. Todo esto para llevaros un maravilloso premio de parte de MenForSan. MenForSan, nuestros queridos amigos de MenForSan, que tienen mogollón de productos, productos para la higiene, la salud y la belleza. Por ejemplo, tienes un perro que tiene un color determinado de pelo, blanco, negro, marrón. Pues tenéis un producto de higiene. Un perro negro, un perro blanco. Un perro blanco, perro negro, exactamente. Pues tenemos productos de higiene, champuses para esa coloración. ¿Por qué? Porque los champús de MenForSan están pensados para nutrir el pelo, limpiar el pelo, limpiar la piel, nutrir la piel. Son específicos. Fíjate la de cosas que hacen. Y encima pensando en la colorimetría del animal. ¿Qué más quieres? Perrito negro, champú negro. Y encima hay un 25% de descuento. ¿Qué me estás contando? ¿Hasta qué día, vea? Hasta el 20 de octubre. Hasta el 20 de octubre, 25%. En todos los productos productivos. En todos los productos productivos de las productos que compres. Y si el perro es de dos colores, pues tiene que comprar dos champús. Aprovecha ahora que tiene 25% para darle por el lado negro y por el lado blanco. Efectivamente. ¿En dónde? En MenForSan.com Tenemos muy buen olfato, como el perro y el gato. Caminar o galopar, discutir o no pensar. Cuéntame, Cortés. ¿Qué te cuente hoy? ¿Te acuerdas de lo que te conté ayer, no? Mayormente. Pues mira, si ayer hablábamos del armagedón madrileño Cotorril, hoy os hablaré de los miles de peces que están apareciendo muertos en las costas de Murcia. La imagen es digna del apocalipsis bíblico. Anguilas, lubinas y otros pececillos emergiendo de las profundidades de la laguna salada con las bocas abiertas tratando de sobrevivir. Chapoteando fuera del agua como si huyeran de un incendio. Madre mía. Pero ¿cómo puede haber un incendio debajo del agua, Iván? Eso es imposible. Ok, ok. Cambiemos entonces el fuego por el agua dulce. En los incendios lo primero que se consume es el oxígeno, pues el agua dulce de la lluvia mezclada con barro, tierra y materia orgánica que trajo consigo el paso de la dana hizo que los peces tuvieran que huir del agua, como si estuviera ardiendo el fondo del mar. La buena gente de Lopagán, en el término municipal de San Pedro de Pinatar, en Murcia, así como en la zona de La Mota y La Puntica, se acercaron a la playa de Villananitos para inmortalizar con sus móviles la escena, ha sido dantesco todo. Más de uno habrá mirado a las lubinas y las han visto ya en el horno con papa y dos rodajas de limón. Pero por supuesto que esos peces no te los puedes comer. Las autoridades han izado la bandera roja y han prohibido incluso el baño, que ya hay que tener ganas para bañarte en mediados de octubre rodeados de peces muertos, como si estuvieran un chiquipar en la piscina de bola. Al menos no han muerto por un vertido químico o exterminada. Las mató el agua dulce. Elemental, querido Sherlock. Qué bueno, tío. Además, mira, fíjate, hilando con lo que estás diciendo. Que aparece ahí, SOS, mar menor, por un mar con un futuro. Es lo mismo, ¿no? Sí, sí, se están muriendo los peces por dentro del agua. Sí, pero hay una manifestación, SOS, mar menor, por un mar menor con futuro, salida a las 18 horas, plaza de España, Cartagena. El 30 de octubre. 30 de octubre, efectivamente. El 30 de octubre, SOS, mar menor, por un mar menor con futuro. Esto me lo ha mandado un buen amigo. La gente de Murcia está realmente triste. Haría un gran papel en la cultureta con nuestros compañeros, José Luis Domínguez. Un abrazo, Domínguez. Pues eso, SOS, mar menor, por un mar menor con futuro. Salida a las 18 horas, plaza de España, Cartagena, el 30 de octubre. No solo hagamos ahí el like y el re-like, vayamos a estas cositas. Y compartir las cosas por Facebook, que hay muchísimas imágenes. Pero sobre todo vayamos a las cosas. Sí, porque si no, no cambia nada. Porque está muy bien la cartelería, está muy bien las intenciones, pero están mucho mejor que las acciones. 608-354-383, estamos en Como el perro y el gato, y ahora viene Gato Gago. Entre plato y plato, Como el perro y el gato. CPG-Bajo Radio CPG-Bajo Radio Cuéntame, Olo. Te cuento. El pasado día 10 fue el Día Mundial de la Salud Mental. Y las redes sociales se llenaron de mensajes, tanto informativos, como de ánimo para la gente que está sufriendo esta enfermedad. O sea, enfermedades de la salud mental. Anda que no hay. Anda que no hay. Y demasiada poca importancia se le da. Totalmente. En Twitter fue trending topic durante todo el día, algo que me alegra, porque es una manera de dar visibilidad a estos problemas. Y estuve leyendo alguno de los tweets que tenía en el hashtag de Día Mundial Salud Mental. Hasta que paré en uno que hablaba de los beneficios de los animales en la mejora de la salud mental de las personas. Así que os voy a leer unos cuantos porcentajes recogidos por la plataforma francesa VAMI, entre diversos estudios. He recogido por ahí diversos estudios. Y os voy a leer algunos de los porcentajes. El 68% de las personas mayores se siente mejor mental y físicamente gracias a su animal de compañía. 68%. Solamente por la presencia, ¿eh? Fíjate, es alucinante. Más, más datos, me encanta esto. El 62% de los propietarios aseguran haber decidido tener un animal porque los hace más felices. O sea, también tener un animal te hace más feliz por el hecho de tenerlo en casa. Y tu deibol. Lo tenemos claro aquí todo. Sobre todo si la elección ha sido correcta, meditada y hablada y responsable. Entonces, todo feliz. No el caprichillo. Luego, al final del programa, hablaremos algo de esto. Un estudio realizado en Francia asegura que el 40% de los propietarios encuestados tienen un animal porque se sienten menos estresados. También le ayuda al estrés, la ansiedad. Indudable. La presencia de un animal de compañía en casa nos hace más activos. Esto reduce el riesgo a padecer enfermedades cardiovasculares en un 11% y el riesgo de padecer muerte prematura en un 33%. Yo creo que hay que tener muy presentes estos porcentajes, ¿eh? O sea, que luego dices, ¿qué acción hace el ibuprofeno para un dolor de cabeza? Pues no sé, hará el porcentaje que sea dependiendo del individuo. Pero también que tengamos claro que la actuación de los animales en nuestras vidas también es científico ya y está medido y está valorado. ¿Tienen que empezar a prescribirlo los médicos? Pues sí. Lo que pasa es que prescribirlo depende del tipo o la tipa que se lo prescriba. Es que esto es complicado. Tiene que ser una cosa muy pensadica, muy pensadica. Es evidente científicamente que ayudan mogollón en todo tipo de problemas mentales, psicológicos, psiquiátricos, ayudan muchísimo. Lo que pasa es que, bueno, a mí también me parece, no que lo prescriba la Seguridad Social, pero sí que lo apoyara. Lo llevamos diciendo muchos años, pero muchos años. Desde la primera vez que en España se hizo algo sobre este tipo de intervenciones con animales, que lo hizo la Fundación Purina, entonces ahora Fundación Affinity, ya se decía la importancia y estos porcentajes ya se ha hablado de ellos, pero cada vez son mayores. Claro que a lo mejor no tienes que, o que no recomienden, pues mira, cógete un perro porque eso te va a mejorar la vida, pero así vete a terapias asistidas con animales. Efectivamente. O que potencien eso. Otro dato. De acuerdo con la información recopilada por la plataforma Wazim, entre las personas mayores, la actividad física entre los propietarios de mascotas mayores de 65 años aumenta un 12%. ¿12? 12%. Los dueños de los perros caminan un promedio de 30 minutos más a la semana que los que no tienen perro. Otro dato también muy curioso, muy interesante. Dice, en el caso de mujeres mayores, se asocia el tener un perro con una mayor probabilidad de caminar al menos 2,5 horas a la semana, lo que ayuda a reducir problemas mentales como la depresión, sensación de soledad. Y además para las personas mayores, como un servidor, nos vienen muy bien los paseos con los animales. ¿Para qué? Para esas artrosis, artritis que tenemos. Antes se decía, una persona mayor con artrosis, descanso, reposo, no, negativo, nunca, never, jamás. Lo que hay que hacer es eso, camina, mira, ¿ves? Nosotros estamos andando mientras hablamos. Es muy importante y para eso qué mejor que ir acompañado de un amiguete. Sí, si no puedes a lo mejor caminar con un perro porque tienes problemas también, aparte de algún problema de salud mental, pues físico, pues también un gato también te ayuda. Hombre, mira, hay muchísimas personas que están postradas en sillones, camas, que el acicalamiento, el ayudar a pasarle el cepillo al perro, al perrito pequeñito, a un gatito, mientras están sentados, también ayuda a esa movilidad continua de las manos y a no perder definitivamente la capacidad de interacción. Hay muchísimas formas, yo creo que sabemos mucho menos. Hay empresas, como hemos dicho, Affinity, también Bayer está haciendo muchas acciones con todos estos temas de las terapias y las intervenciones asistidas con animales, con lo cual, si queréis informaros, pues también en Bayer en el Fini. Sí, sí, que hagan más, que hagan más. ¿Alguna cosica más? No, ya está, esto era todo. Pues mira, escuchar esto que vamos a contar. Madre mía. Esto es culpa tuya. No te mazo del personaje. ¿A qué viene esto, Iván? Dicho y hecho. Sí, tú lo pides, mira. ¿Cómo se gira el water, eh? Es mucho más que agua. Es mucho más que agua. Para el perro. ¿Cómo? Que está deshidratado. Wow, wow, wow. Contratado ahora mismo, para la publicidad. No, 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 pero es que además nos encanta, porque ayer decíamos de broma que para nuestro producto estrella de estos, nuestros momentos radiofónicos, que es Dogade. Dogade. Dogade, pues decíamos, oye, es más que agua. Es un líquido para ayudar a nuestros animales, porque los veterinarios muchas veces, muchas, muchas, insistimos en que los perros de edad avanzada estén bien hidratados, porque un perrito mayor no tiene la misma capacidad de absorción y de retención de agua. Tú le pegas un pellizco en el pellejo y si ve que no se vuelve a su sitio es que está deshidratado el perro. Pero como tiene mucho pelo, pues no se puede ver. Entonces lo más importante es tenerlo siempre hidratado. Y no es porque necesiten más cantidad de agua, ¿sabes? Sino porque las consecuencias de una deshidratación son mucho más graves. La deshidratación, queridos mascoteros, no solo es perder agua, sino que también se pierden minerales como el potasio y el sodio, muy importantes para el funcionamiento del organismo. Por eso, si tienes un abuelete, un animal que hace ejercicio, un animal que está flojillo de la tripa, que ha tenido problemas gastrointestinales, si quieres que recupere los minerales y los líquidos que necesita, dogade mucho más que agua. Como el cerdo y el pato. ¡Ah, no! ¡Que me he equivocado! ¡Como el perro y el gato! Hola, cielo. Oye, vienen ahora los de Securitas Directa a instalarnos la alarma. ¿Oí? ¿No sabía que habías llamado? Ya, como dijimos que en la casa nueva tendríamos alarma, pues cuanto antes nos la instalen, mejor. Y justo esta mañana, de camino al trabajo, les he escuchado en la radio y he llamado. En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 945 45 45 45 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 945 45 45. Hola, soy Pasión Vega y quiero hablarte de Madre Coraje. Gente con futuro, valiente, comprometida. Así es la gente que da sentido a la asociación Madre Coraje. Gente como tú, haciendo cosas extraordinarias. Colabora con Madre Coraje en el 911 4444. Onda Cero. New Grange es una enorme tumba construida alrededor del año 3100 antes de Cristo, considerada uno de los yacimientos prehistóricos más importantes de Irlanda. Este espectacular monumento funerario, con un largo pasillo que conduce a una cámara central, es lugar de peregrinación. Cada año, durante el solsticio de invierno, unos pocos afortunados son testigos de la iluminación especial que se crea en su interior. Sin embargo, no sabemos quién lo construyó ni para quién, ni por qué su peculiar alineación. Si te gusta la historia y sus misterios, no te pierdas la rosa de los vientos. Sábados a la una de la madrugada y domingos a la una y media. Sábados a la una de la madrugada. Sí, señor. Estamos en Como el perro y el gato en Onda Cero. Son las 14.47, 13.47 en la Comunidad Canaria. Después de este, vuestro programa vendrán los deportes, para animaros la tarde, para daros toda la información necesaria. Pero ahora nos toca a nosotros charlar con vosotros. Si queréis decirnos algo, 608-354-383. Es WhatsApp, 608-354-383. Si os parece, vamos a darnos una vuelta por algún lugar de esta nuestra querida España. Vamos a buscar a una persona humana. A ver dónde vamos, a ver. Y en este caso creo que hay una persona con nombre de Flor, de Flower, que se llama... No, Violeta. Violeta, buenas tardes. Violeta debe formar parte de la familia de las ánades. Violeta, intentamos otra vez. ¿Qué tal, Violeta? Hola, buenas tardes. Escúchame, casi se oye bien. ¿Estás en el campo, en la calle, en un interior? ¿Dónde estás? Sí, casa. Bien. Escúchame, ¿me estás escuchando? Sí. Ponte de pie. Ya estoy. Vale, da un paso hacia la derecha. Vale. Habla ahora. Hola. ¿Ves? Perfecto. Es increíble, tío. Bueno, siempre funciona, ¿eh? Llevamos 18 años con la misma tontería. A ver si nos llaman ya los de, no sé, Movistar, Vodafone y les hacemos un sistema. Y nosotros les colocamos las antenas. Claro, es que no entienden, no entienden. Violeta, ¿tienes mascota? Sí, tengo un perro. ¿Tienes un perro y tiene nombre? Sí, Bra. ¿Cómo? Sombra. Ah, Sombra. Muy bien. Yo lo escuchamos Bra. Bra. Sí, yo creía que era un sujetador el perro. Pero bueno. Bueno, pues con tu perro Sombra. ¿Hay alguien más a tu lado, alguna persona humana? Sí, mi familia. Vale. ¿Y cuántos componen la familia? Mi mamá, mi hermán y mi pareja. Mi mamá, mi hermán y mi pareja. Es que no están muy presentes. Están muy lejos. Está su mamá, su hermá y su pareja. La pareja la salió bien. ¿Cómo se llama mamá? Ascensión. Ascensión. Muy bien. Lo hemos cogido entero. ¿El hermano? Cartón. ¿Cómo? Cartón. ¿Carpeta. Cartón. Carlos. Sí. Bien. Escucha, vuelve a dar otro paso a la derecha. Te estás moviendo. Paso a la derecha. Ya está. Vale, bien. ¿Y tu pareja tiene nombre? Sí. Se llama Jorge. Jorge. Jorge o José. Compre vocal. La R de Jorge. Sí. Jorge. Bien, estupendo. Va a ser un concurso estrés, más que concurso express. Entonces, primera pregunta para Violeta y su línea de teléfono difusa. La primera pregunta es, nos gustaría saber el nombre de cinco animales, de cinco animales que puedas encontrar dentro de tu casa sin haberlos metido tú en casa. ¿Sabes? Eso. Una sombrilla. ¿Qué ha dicho? Una araña. Una araña. Bien, hemos oído una. Araña, más. Una mosca. Mosca, bien, dos. Una cucaracha. Una cucaracha, tres. Una hormiga. Una hormiga, cuatro. Y un mosquito. ¡Mosquito, cinco! ¡Bravo! ¡Qué maravilla, qué maravilla! Sí, señor. ¿Quién dice que no se pueden hacer estas conexiones absurdas perdiendo la conexión? Parece Marte y Trece. Sí, señor. Es el teléfono cacharrado. Ah, es perfecto. Segunda pregunta para nuestra querida Violeta. Y la pregunta es, nos gustaría saber el nombre de tres animales, de tres animales que puedan comer productos frutales. Productos frutales. El perro. El perro. El perro. Sí, uno. El mono. ¿El mono? Sí, come plátano. Sí, sí, sí. El mono, sí, sí. No me pegue, Violeta. Como para decirte lo contrario. Vamos, espérate, que no la escuchamos bien. El mono, el mono. Come plátano, hombre. ¿Y otro? Se ha asfixiado. El conejo. ¿El camfo? Un motro. ¿El qué? El camfo. El conejo. ¡El conejo! ¡Sí, señor! Es que alegría me da cuando lo entiendo. Es correcto. Madre de Dios, la canción va a ser terrorífica, tío. Pero bueno, vamos a... Escúchame. Intenta decir tres tristes tigres. Solo eso. A ver si sale entero. Tres tristes tigres. Ahora va a ir suena bien. Ahora sí. Vale. Pues ahora, con ese mismo ímpetu, esa alegría, ¿qué canción nos vas a contar y cantar sobre animales? Se ha vuelto, se ha vuelto. No, no tienen un puño. A mí me dio un infarto hoy. ¿Qué ha pasado? Violeta. Sí. Que nos cante una canción de animalicos, si eso, si te parece bien. A ver qué sale. Hola. Hola. Eso ha sido nuestro técnico, no te preocupes. No es que tengas una voz dentro. ¿Qué canción nos vas a cantar, Violeta? La de un elefante se balanceaba. Vale, esta además se puede cortar, porque como nos la sabemos todos, no hay problema. Empieza a ver si te seguimos. Venga. One, two, three, ¡vamos! Un elefante se balanceaba sobre la trompa de... ¡Oh, esto sí que estás pronto! ¡Violeta! Crack. O sea, un elefante se balanceaba sobre la trompa de otro elefante. Como veía que ni se caía ni el otro elefante le daba un trompazo, fueron a llamar a otro elefante. Sería la letra de esta tu versión, ¿no? Sí, más o menos. Te la damos por correcta. ¡Bravo! ¡Bravo! Ya que la conexión está complicada. Pero no le han ayudado. A mí lo que me gustaría es que Violeta viniera un día a conocernos y a hablar así de verdad. Exacto. Llegar aquí y diría... Te imaginas que no es por la conexión y es que es ella. No, no, no. Que es ella, que es ella. Así. Oye, Violeta, dale un beso a Jorge, a tu hermano un abrazo. Este es mi sombra. Este es mi... Y este es mi hermano. Tú imagínate a Violeta haciendo un examen oral, tío. El profesor, el catedrático se suicida con la tiza, tío. Diez en oratoria. Totalmente. Violeta, gracias por tu buen humor y por tu paciencia. ¡Chao, vosotros! ¡Gracias! ¡Un beso muy grande! ¡Chao, chao! Hasta luego, pescado. Nos vamos a poner en contacto con una ilustre bióloga querida en este programa y allende los mares. Se llama Marta, de apellido Bravo. ¿Cómo estás, Bravo? ¡Hello! ¿Qué pasó? ¡Hello! ¡Mira la era! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué bien se le oye! ¡Qué gusto! Sí, 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 sí. ¿Has oído el concurso express? Estrés. ¡Uh, ay, sí, un poco! Efectivamente. Como lo hagas tú igual, ya directamente me corto las veins. No sé, pero creo que no. Tiene una consulta, hago para ti, te la lees. Tenemos una consulta de Carmen A. Pedreño. Creía que era tú a mí. Una consulta de A. Pedreño. Dice, buenas tardes. Tengo una tortuga que me la dejaron unos días en verano, pero no vienen por ella. Porque dicen que no la quieren. Así, ¿sabes? ¡Qué buen rollo los amigos! Es muy grande, tiene 13 años y es de esas pequeñitas que te regalan a los niños, tan monas, pero tiene más de 20 centímetros. Me gustaría saber dónde puedo acudir. Lamentablemente no me la puedo quedar. Pues en el patio que tengo, es comunitario y aunque de momento nadie le ha dicho nada, pues hombre, tiene ahí sus vecinos y quiere que esté bien la tortuga. Y pues a ver qué puede hacer y también si nos puedes contar un poco de la adopción de reptiles que hay que hacer en estos casos. Cuéntanos, bravo. Vale. ¿Nos dice de dónde nos llama o de dónde escribe mejor? Ah, sí, de Sevilla, perdona. De Sevilla. De Sevilla. Vale, pues ahí en principio, sinceramente, no tengo... Bueno, sí, había una entidad de protección que se encargaba también de exóticos, pero no recuerdo muy bien el nombre. Lo mejor que puedo hacer es acudir a un centro veterinario donde atiendan este tipo de animales y les pregunte directamente. Porque allí en Sevilla sí que hay entidades de protección que se hacen cargo de estos animalitos una vez que los abandonan o hay gente como en este caso que no puede hacerse cargo de ellos. Para el resto de personas. Cuéntame. Y digo, mira, un titular de hoy, encuentran una tortuga africana de más de 25 kilos en una rotonda en Ciudad Real. ¡En una rotonda! En serio. Y es del tamaño de un puff, la tortuga, ¿eh? Claro, porque será la tortuga mora esta estupenda que tenemos. Esta grandota, sí. Claro, pero luego pasará lo que le ha pasado a las pobres cotorras, ¿sabes? Que luego nos ponemos a pensar cosas raras y tétricas porque los que tienen que currar no curran. Ya, pero hay una cosita. Dímelo. Las tortugas, en este caso la africana que han encontrado, no se reproducen con tantas rápidas como las tortugas. No, 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 por supuesto. Yo la regala vez iba a encontrar un churria ahí. Pero tú imagínate que empiezan a soltar tortugas como soltaban en su momento en la estación de Atocha y ahí vamos, se reproducían por esporas casi. O sea, se miraban y ya se quedaban preñados. Claro, ese es el problema. Son tortugas que se adaptan muy bien a nuestro entorno y el mayor inconveniente que generaban era que estaban desplazando a las especies autóctonas. Con lo cual, el detrimento, la disminución drástica de las especies que son propias de la península ibérica y la explosión demográfica de estas otras tortugas como la que le han dejado a nuestro oyente. Para el resto de personas que quieran adoptar o que estén pensando en coger una tortuguita en estos centros, pueden encontrar no solamente tortugas. Entonces, hámster, iguanas, todo tipo de animales, por desgracia, ya se pueden encontrar en adopción. Así que antes de comprar, pensemos en adoptar. Pues sí, bravo, totalmente de acuerdo. Y ahora mismo vamos a comentar una cosita más antes de terminar. Gracias, compañera, que tenga un feliz resto de domingo. Nosotros. Nos despedimos. Menfor Sun. Productos naturales de cosmética e higiene para que tus mascotas estén más cuidadas y aún más guapas, te ha ofrecido Como el perro y el gato. Como el perro y el gato va a empezar la Navidad mucho antes que incluso las macro tiendas que se dedican a sacar las Navidades prácticamente en agosto. A comer polvorones ya. Efectivamente, pero no porque queramos promocionar la Navidad, no, porque queremos evitar uno de los mayores y absurdos errores que se producen en esas épocas. Estamos en el mes de octubre, queda todo lo que queda octubre, queda noviembre y queda diciembre. Todo ello para pensar en que si queréis tener un animal de compañía, no lo compréis. Es un mensaje de Como el perro y el gato y os lo justifico, por ejemplo, con esta noticia. Barcelona lleva a juicio a una tienda de mascotas por maltrato animal. Aunque esto os parezca algo normal, no lo es, porque hay muchas tiendas de mascotas a lo largo y ancho de esta nuestra querida España que son no tiendas de animales, sino casi cementerios o pre-cementerios de animales. Es muy triste que no teniendo una legislación en este país para la protección y defensa de los animales, muchos perros y muchos gatos, muchos hurones, muchas cobayas, muchos hámster y muchos periquitos mueren en tiendas en las que a los propietarios les importa el animal lo mismo que un granito de pienso de una bolsa del fondo de la tienda. Con lo cual, queridos amigos, proponeros que no compréis vida. Si queréis compartir vida, adoptad, queridos. Pero no aumentemos el tráfico de especies de ningún tipo. Las tiendas de animales deberían desaparecer. Si a alguien le molesta, lo siento mucho. Pero si se quieren animales comprados, tendrían que ser exclusivamente de criadores y criaderos, perfectamente controlados y profesionales. ¿Sabes qué pasa? Que para conseguir esto tendría que haber alguien que lo legislara. Y como están ahí, pues, en sus cosas, de quedar y de te doy y me das por donde sea, ¿vale? Y que no se venderían tantos, ¿verdad? Claro, claro. Pues eso, adopción. Gracias, Fernández. Has estado, como siempre, divino, sembrado. Gracias, Ramos. Gracias, Gago. Gracias a ti, Rodríguez. Gracias, Cortés. Hasta la semana que viene. Ya sabéis, llegan las navidades. No penséis en comprar. Adopta siempre. Adiós.